ahora sí ya tenemos la mecha por evitar el viento que viene de allá y el carro que lo está tapando un poquito y la manchazón lo que vamos a hacer es que el que va a estar la pregunta va a estar acá y el círculo va a ir rotando en esta posición o sea cuando cuando contestas te voy a dejar el globo ahí y él llega y se coloca y ustedes caminan todo ok comenzamos con henry ok se apaga pero no tanto no tanto no tanto no está rápido ok henry pregunta pero lástima que para ahí estamos pregúnteme vaya cuando ya ven que vaya explotando ustedes se alejan y den el viento seguramente y no es lo mismo después estamos habitando el viento guarute ahorita porque no hay brisa por eso vaya no está haciendo tanto bien ahorita démoslo vaya entonces continuamos con el globo el globo se mueve esto creo que sale después no sale viejo pero entonces dejemos la capa aquí y aquí no hay mecha corta entonces si hay mecha corta vaya vaya vamos a ver entonces va a ir para allá o sea vos te vas a ir para allá y luego va a pasar la siguiente pregunta ok vaya decime la capital de guatemala pero cállese todo pues capital de guatemala capital de guatemala por ahí se apagó se apagó ahí si se apagó capital de guatemala lipe tiene que estar ahí pendiente para darle fuego rápido no le da vergüenza que Panamá es un sendedor de lipe jajaja hay más bien la capital de guatemala la capital de guatemala capital de guatemala rápido no sé no sé ay Dios capital de guatemala no sabe no sabe capital de guatemala no sabe qué enseñan en San Isidro qué enseñan en San Isidro que saben que enseñan en la escuela de san isidro pero no las capitales de centroamérica qué barbaridad que enseñan en san isidro hija en la escuela la verdad para más el niño sabe la capital de guatemala capital de guatemala capital de guatemala todavía poder vaya a poder paterna sopa chile paterna y ahí ahí les flota pues el vapor vaya y como no la o como la pasada y vaya y vaya aquí viene ahí hay varias cosas pero un poquito de una 20 de lo mismo no sería mejor que vaya digamos que él no la puede contestar para que diga paso pero que el día que después al reto para que sigamos no por qué harina la cara no porque la idea es declarada lo que hicimos de la mecha si no va a decir rápido paso ya estuvo vaya venga para acá por favor le vamos a explicar el reto primero vamos a y van a permanecer así y el agua para esto pues sí harina le toco es que en el guacal vas a poner toda la harina en el guacal echala y luego vamos a tener otro guacal con agua luego el guacal primero el guacalazo y aquí va a meter la cara ya veo como queda jalada la cara vaya gran garota el caballo alivianado patrón como no haya agua que sea saliva este como que es uno de esos grandes panes que vele la abuela y todo el día vamos a andar con la harina dale dale la cara jajaja 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 la gran nariz jajaja 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 mueva eso en un lugar más accesible sería quizá por ahí la más cerca y considera una mesa más grande por favor mesita no sirve jajaja 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 la misión vayas seguimos seguimos o sea avance vayas globo y lipe cenedor lipe désela lipe vayas hoy si vienen las mechas más cortas todavía estar buena vayas hoy si vayas agarró para la pregúntesela pregúntesela la inteligencia señor vayas vamos a ver si todos son brutos que no saben la capital les vamos a ver escuela de la delicia versus escuela de san isidro capital de costa rica no me sé pase no hombre no 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 la globo pero no es ahí ok chele capital de colombia capital de qué jajaja 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 capital de colombia guardemos la mecha puede andar el castigo ya de una vez pero todos van a decir no me la sé pero pensaba que el de colombia vaya por lo menos yo he dicho por lo menos más vale ser chistoso como la como la como la angie vamos vos quiero dicho capital de colombia pero dice algo por lo menos el papelito sarca pero ya tenemos por dentro no es que va a ser diferente pues pero vaya de quina no aquí no aquí no aquí no aquí no aquí no es una planta medicinal es rica para todos para la diarrea un trago un trago pero a ver vamos a dar la cantidad de el de papá posiciones posiciones no me pongo no me pongo no me pongo alguien siempre saco aquí y allá aquí ya están los que están yo ando en la mente en blanco yo ando en la mente en blanco yo ando en la mente yo ando en la mente en blanco pero contesten para que vayan pasando aquí vamos a pasar todo el día y no vamos a llegar a donde patearnos otra vez vaya fácil esta vamos a ver 3 por 5 5 ok pase ok Angie 4 más 4 caminen ok pase también es fácil uno por uno ok melissa 3 por 3 6 12 3 por 3 se apagó se apagó 3 por 3 que no tope que no tope que no tope porque se agarra la puntita con la otra mano papá para que no te tope porque si no la vas a sellar de ahí ya no vas a salir de casa no la tope no la tope no hombre que vos no tope el encendedor ok 3 por 3 3 por 3 melissa 3 por 3 3 por 3 3 por 3 rápido 1 por 1 ok 1 por 1 2 por 3 2 por 3 2 por 3 2 por 3 melissa 2 por 3 2 por 3 Melisa, 2 por 3 Melisa, 2 por 3 2 por 3 3 por 2 Melisa, 3 por 2 Melisa, 3 por 2